... ...exteriores, la excelentísima señora embajadora de la República... ...149 casos, fue la mayor cantidad de casos, con partes más importantes en el aclarar es... ...cuide, use su mascarilla, lávese las manos... ...estas vacunas inyectarán confianza e impulsará la victoria final del Salvador en la lucha contra la pandemia. Le pedimos a la población que continúe con el cumplimiento de las medidas de bioseguridad... ...y que continúe con todos los esfuerzos para limitar la transmisión de persona a persona... ...y que de esta manera, en combinación con la estrategia de vacunación... ...se pueda ir saliendo adelante ante esta enfermedad tan importante que ha sido la pandemia de COVID-19.